Pueden poner pero no tienen plata o van a tener plata más adelante, les quiero compartir que si vos entras al link vos podes pagar con la plata de Mercado Pago o con una tarjeta de débito o tarjeta de crédito que tengas asociada como que si vas moviendo para el costado te van apareciendo las diferentes opciones y la última opción dice Mercado Crédito entonces vos podes pagar con Mercado Crédito que es que Mercado Pago te presta la plata y cuando vos te entre plata se la devolves creo que tenés un mes para devolverla les tiro la opción por si no conocían Mercado Crédito los que tienen Mercado Pago Esto arrancó con Santiago Maratea planteando que le había resultado muy fuerte que había sido muy emotivo haber recibido tantos mensajes de hinchas de Independiente que pensé ¿por qué no le damos una mano al rojo un club con tanta historia? Esto arrancó así, con este pibe planteando que lo hacía como ya lo había hecho anteriormente de corazón y que quería que Independiente pudiera pagar sus deudas debido a la historia y que él estaba dando una mano así arrancó todo esto así nos vendieron el fideicomiso para luego convertirse en una conferencia de prensa en la cual él decía hay un rumor grande, jugoso, de que yo me llevaría el 20 yo no me llevaría nada pero en el caso de que quieran decirlo es un 4 o un 5 que en realidad son para gastos al otro día riéndose por Instagram yo me llevo el 5 estoy tan sorpresa como ustedes los gastos van por fuera de ese 5 todo comenzó de una manera muy pura y se terminó convirtiendo en un engaño pero cuando yo pensaba que este pibe ya está ya había hecho todo lo posible para demostrar que es un mentiroso porque no hay otra manera de calificar a alguien que dice una cosa y hace otra y jugando con un montón de gente que puso guita y un montón de gente que dejó de poner guita cuando él se pavoneó riéndose porque la verdad es que para mucha gente fue una sorpresa de que este pibe dijera abiertamente y se riera de que se llevaba el 5% no, yo me enteré cuando cuando firmé el fideicomiso sabías perfectamente pibe la que te llevaba una hora apareció algo nuevo lo que escuchaban recién si no tenés plata Mercado Pago te da un préstamo el tipo le está recomendando a la gente que se endeude para poder pagarle a él ¿ustedes entienden todo esto? eh, pero Saro vos que que te metés que te importa si la gente con su plata hace lo que quiere este pibe está jugando con la ilusión de muchos acá estamos hablando de fútbol de pasión hay gente que de verdad debe estar poniendo plata para independiente y la plata a esa persona no le alcanza no tengo dudas de que hay gente que por su club si tiene que dejar de morfar deja de morfar como hay un montón que seguro pusieron y no les representa nada de lo que pusieron obvio pero este tipo obviamente condimentado por un montón de hinchas de independientes que creen que esta colecta es de lo más genuina que hay que es impresionante está laburando para Mercado Libre pidiendo un préstamo y haciendo publicidad claramente nunca nos vamos a enterar de la que este pibe se debe estar llevando no lo entienden no lo ven no ven que entre este pibe y Mercado Libre hay un acuerdo que nunca vamos a saber que pasó con los intereses con toda la plata que está ahí no se dan cuenta de que lo que arrancó como voy a dar una mano y terminó mintiéndoles con 4 o 5 y después fue el 5 menos los gastos y ahora te dice endeudate para pagar no lo ven no ven algo que es tan claro este pibe está haciendo su negocio y yo no diría nada si él no lo hubiera planteado como algo que estaba totalmente en evidencia si yo me llevo el 5 pongan plata yo vengo a laburar como los clubes de fútbol y la política no tienen credibilidad la credibilidad la vengo a poner yo y todo eso yo lo necesito ya está bueno que se gane su guita a mí lo que me calienta es cómo hay tanto aval para con un pibe que en realidad cuando digo hay tanto aval es un aval que se fue disminuyendo para con un pibe que está diciéndole a la gente en un país donde no alcanza endeudate descaradamente endeudate para ayudar al rojo de qué ayudar al rojo me habla este pibe a este pibe independiente le chupa un huevo gente este pibe hace su negocio este pibe es lo mismo que un representante lo mismo que un gestor de autos es un negocio para él claramente es un negocio pero hay un nivel de perversión porque hay gente mucha me imagino gente que si un club está mal es capaz de pensar que con esos cuatro mil pesos lo va a solucionar hay gente que le cree a este pibe y no se puede entender cómo le creen a un tipo que mintió desde el primer momento que siguió mintiendo y que hasta el día de hoy sigue exponiendo que lo único que le interesa es ganar la guita por supuesto que el tema central acá el que a mí más me interesa es cómo puede ser que los clubes de fútbol necesiten de este pibe que independiente necesite de este pibe para que sus hinchas pongan guita cómo puede ser que haya hinchas independientes que digan sí bueno no importa que se lleve el 5 que me mienta que nos enteremos que los intereses no sabemos quién los cobra pero lo que importa acá es pagar la deuda de la América bueno solamente sucede porque hay fútbol de por medio solamente fútbol pasión idiosincrasia historia familiar porque esos son los clubes de fútbol y este pibe lo vio pero pero yo creo que se dio cuenta que no son tan boludos los hinchas él dijo estos son unos boludos hizo los cálculos dijo yo me llevo 440 millones y la van a poner que este que el otro porque fíjense lo que dijo él el día de la conferencia de prensa cuando hablaba con ESPN esto dijo hace 16 días porque fue un jueves esto dijo Maratea hace 16 días escuchen yo tengo a ver yo tengo una idea de en cuánto tiempo mi equipo tiene otra y el fideicomiso marca un límite puntual mi idea es que en 10 días lo podés hacer mi equipo dice que 10 días es muy poco no 10 días no por ahí 15 hay quienes dicen en 3 meses para mí lo hacen en 10 días o en 15 si todo sale muy mal en un mes si todo sale pésimo en 5 semanas listo una vez que se pagan todas las deudas pero los 20 millones vos decís los 20 millones una vez que se pagan todas las deudas el fideicomiso se disuelve falta la parte de la liquidación de la cual también soy responsable yo hacerlo por eso en el fideicomiso metí a mi propio equipo contador y abogada una vez que se da la liquidación se disuelve el fideicomiso en el caso de que pasen 6 meses y todavía no se consiguió pagar el total de la deuda se disuelve el fideicomiso de todos modos así que un límite como el límite más límite son 6 meses para mí en 5 semanas como mucho tenés toda la deuda paga en 10 días dijo si no en 15 si no en 4 semanas si no en 5 si era pésimo 732-505-447 le faltan más de 8 mil millones no llega ni de casualidad es un fracaso pero no lo digo yo un fracaso porque él dijo esta plata la junto no la va a juntar no va a llegar ni tengo mi duda de si va a llegar a mil millones para él es un fracaso no me meto con la gente independiente porque algunos dirán para azar o vos porque es independiente no no cada uno yo no sé si Racing hubiese puesto esto hubiese puesto más si Voco hubiese puesto esto River San Lorenzo Chicago no lo sé no tengo idea es contrafáctico el que lo hizo es independiente y no me meto con independiente por esto si porque puedo porque tengo un canal y opino cuando veo un nivel de perversión tan alta como este de aconsejar a la gente a que pide un préstamo porque detrás de eso hay un acuerdo de este chico con Mercado Libre porque no es que te la vende para independiente pero también te está metiendo la publicidad de que si vos no tenés guita vayas y saques un préstamo por supuesto y es que tiene de malo azar o hacer publicidad no estoy diciendo que tiene algo de malo hacer publicidad si tiene de malo vender una cosa por otra decir pedí plata para independiente pedí plata para vos Maratea pedí plata para vos como hiciste una vez donenme que me quiero comprar una una zapatilla no sé un so cuchi era pedí plata para vos y listo ya está si conseguiste que algunas personas te crean y te den plata está para vos está perfecto pero cuando meten él no por amor y después te da cuenta de que y después le piden plata prestada que se endeuden para un poquito para un poquito porque estás en un en un país donde hay un montón de gente a la cual no le sobra que por ahí se manda alguna cada con la guita hay menores que pueden donar para un poquito para un poquito les mando un abrazo y gracias a todos por estar ahí la verdad es esta 732-505-447 no llegó en 10 días a los 8800 no llegó en 15 no llegará nunca aún siendo un montón de guita porque en 15 días se ganó lo que cualquier persona capaz tarda una vida pero él dijo que la juntaba sobraba y no solo no lo junto sino repito no la va a juntar nunca un abrazo grande para todos y seguimos permanentemente en contacto acá en mi canal de youtube los quiero mucho un abrazo